muy bueno guacho pino como va la vida te defiendes como gato panso arriba bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal ya sabéis si queréis estar mejor informados que nadie suscribíos darle a la campanuela y recomendar canal a vuestros colegas que también seamos cada día más y más aquí en esta nuestra familia guinzal dicho esto que tenemos hoy un día de cosas en primer lugar penta aquí han sacado el disco ha sacado una página bastante curiosita hablaremos de ella también nos han dicho los rioters muchísimas cosas por los foros de cara a enfocar el medio plazo y en último lugar tenemos más cambios de balance todavía si cabe si normalmente el vídeo que hice hace unos días debería ser suficiente porque en la mayoría de parches a los pocos días el pv por así decirlo se estabiliza los cambios que salen son algún pequeño reajuste y poco más pero en este parche han metido bastante 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 traña comenzando por pentakill bien pentakill tiene ya el disco lo podéis descargar os dejaré el link por ahí abajo y en la página hay muchas muchas cosas curiosas por ejemplo fijaos en esa gira que han inventado de pentakill por toda runa tierra fijaos los nombres de los grupos que van de teloneros muy 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 awesome y también tenemos este kit que ha salido como merchandising de pentakill aquí tienen dos entradas que ojo fijaos pone 13 de febrero y pone bíblica una ciudad de reino unido también pone la hora 23 58 pero lo más importante es una fecha y una ciudad real podría quizás hacer referencia a cuando se le ocurrió y donde la idea para hacer alguna canción podría también hacer referencia a un futuro evento que esté planeando rayos todas las cosas son posibles todas las cartas sobre la mesa así que sólo queda ver qué es lo que definitivamente sale también tenemos la fecha de la que el pentakill va a salir el 9 de agosto según nos han dicho los de ritos y bueno poquitas cosas más de pentakill añadiendo esta última imagen esta imagen mucha gente ha dicho que podría ser un teaser de un campeón que podría tener algo ahí oculto personalmente no creo que tenga muchas cosas al menos que podamos ver a priori quizás cuando salga el campeón había alguna referencia a su estilo ahí pero por ahora creo que poco o nada podemos adivinar de estas notas de cartas simplemente algunas cosas graciosas como por ejemplo tiene que el novio intentando ligarse a la otra vocalista de la banda sobre cosas que no han dicho los rayos pues bien también tenemos aquí talla de la buena finalmente el parche de los mundiales será el 7.18 ya sabéis queda un mes aproximadamente bueno un mes y una semanita 35 días 33 días para tener ese parche en los servidores oficiales así que preparados que los mundiales se acercan y vais a ver como eso también se refleja en los cambios que vamos a ver posteriormente después tenemos la tecnología del tan nos hablan de cómo han desarrollado la tecnología para hacer que los campeones interaccionen entre sí se digan cosas específicas y su lore se refleje muchísimo más en el juego cosas que han explotado a tope con sale y racán os dejaré también por ahí el post en el primer comentario para que le echéis un ojo si queréis y nos dicen que atrox vamos a tenerlo después de la pretemporada es decir lo tendremos por finales de noviembre diciembre o quizás ya ese mini reward de atrox se nos vaya al año nuevo no obstante como dijeron el de shinsao debería ir antes que el de atrox así que es posible que tengamos pues eso justo para noviembre cuando caiga la pretemporada también ahí metido en el pack sobre yasuo va a esperar vale ya sé que mucho estáis esperando el reward de yasuo es uno de los campeones más populares tanto para bien como para mal dentro de todo league of bien pero es que de verdad ni los diseñadores del territorio saben qué carajo hacerles están diciendo pues podemos tirar por aquí podemos tirar por allí y la verdad que no se aclaran por ninguna cosa en particular así que cuando de verdad decidan un camino algo que hacer con este campeón es cuando van a decir pues mira lo esperamos para dentro de tantos meses vale pero sabes que en el corto plazo nada de yasuo por el momento y también nos hablan de víctor víctor un campeón que es cuyo principal problema es que tiene demasiado way clear sobre tantos también dice que tiene problemas porque estompea demasiado el early y después decae mucho definitiva no vamos a esperar nada inmediato para ello pero sí que están en la lista de vigilancia de ritos para ver si les meten por ahí un mini reward por cierto antes de seguir minijuegos a ver si adivináis el campeón y skin que se esconden detrás de esta silueta la respuesta os la daré por las stories de instagram en los próximos días así que sí ahora los cambios bien en primer lugar nos dicen que el cambio que vimos de brand no va a entrar en los servidores oficiales porque bien según nos explica medle ya sabéis este hombre que tanto se comunica con esta nuestra comunidad y si el data con cuesta referencia para que un personaje que quieren sacar un poquito de la posición de su color lo quieren llevar a mil liner y estos cambios no están mal están correctos pero no exactamente lo que quieren conseguir así que probarán con algo distinto o quizá exagerando un poquito más estos cambios ya en el próximo parche sobre que hay limpo es bueno es una campeona que los mengas de carrie están llorando mucho por lo que le están haciendo pero también hay que entender que ahora se fijan más en el competitivo están los mundiales muy cerca hay que intentar que el parche sea lo mejor posible hasta este optimizado para las competiciones y que en el competitivo se puede decir que la campeona más rota de league of the league de hecho bastantes coreanos así lo afirman le van a meter menos daño en la q es decir la reducción de daño que se le va a aplicar después de alcanzar el primer objetivo va a ser aún mayor la e va a tener un peor escalado de haber y además esa es también va a hacer menos daño con el golpe ese que pega crítico de la pasiva no obstante lo que tenían de que iba a durar menos se lo han quitado ahora va a seguir durando el root ese segundo y medio personalmente me parece una mucho mejor aproximación que la que había antes le quita daño que es lo peligroso y el root que es la capacidad de tener ahí el objetivo se nos siguen manteniendo de tal forma que sigue teniendo esa fortaleza pero que pierde un poquito de daño que es una forma mejor de enerfearla sin hacer que se vaya completamente también con casi opeia van a darle maná por nivel fijaos que antes hacían que la e costase más maná no ahora de hecho le van a dar maná por nivel pero el daño que hace la e como daño extra cuando el objetivo está envenenado se lo van a reducir para que a los tanques no le haga tantísimo daño como le hace hasta ahora a los personajes que tengan la posibilidad de sobrevivir pero a la vez la línea de casi opeia no se vea perjudicada por estas modificaciones con galio van a ir un poquito más relajaditos habían metido ahí la merce ahora hasta el fondo y han dicho espérate la e de galio no van a enerfearla no le van a tocar nada del daño así que por ahí está tranquilo y la ultimate si es verdad que van a aumentar el cooldown si es verdad que le van a reducir el daño pero no se lo van a reducir al 20 por ciento sino entre el 20 y el 30 la reducción de daño en función del nivel al que tengan la habilidad también no hablan de maokai ahora con quito chan no va a sufrir en la que la que olvidar no se va a hacer eso sí el porcentaje de vida máxima que quita con los pinpollos si van a quitárselo van a dejárselo ahora entre un 6 y 18 en lugar de 8% a todos los niveles la moneda antigua un objeto que van a enerfear si ahora va a recuperar el 10 por ciento de maná que te falte en lugar del 15 con todos los objetos de la línea de la moneda porque muy sencillo la moneda estaba con oriana van a intentar meterse por otro lado en lugar de quitarle tanto 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 daño al w lo que van a hacer es quitarle un poquito menos de daño por nivel y aumentarle lo que sufre con el escudo van a quitar un poquito de escudo y ojo esos 20 protección menos se van a notar muchísimo eso puede ser la diferencia entre ganar o perder un traje entre la vida y la muerte en una trinfa caótica en la que sale justo nada así que cogí toriana que este en el frío al escudo puede ser bastante bastante importante después también tenemos en último lugar nerfeo para síndra en lugar de que lo que iban a hacer de quitarle poder a la última ahora le van a quitar bastante ap a la q pero le van a dar un poco más de ap a la e la idea es que si era bueno con la e meta bien pero si simplemente meter la cuca es la habilidad más fácil entre comillas de acertar con síndra no sea tan 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 eficaz personalmente me parecía mejor el cambio de antes porque reducía esa capacidad de directamente reventarte e igualmente pues a permitir a jugar un poquito con el hecho de tener muchas bolas y poder tirársela al enemigo creo que lo que deberían de hacer es dejarle el daño con muchas bolas prácticamente igual y el daño cuando no tienen nada cuando la última simplemente pulsa aire ya está dejárselo muy 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 reducido a esta campeona para evitar esos abusos de pulso aire te mato me dio a mi casa y me tomo un buenito así súper fresquito caliente y a hueso me dicho esto poco más que añadir ya está todo lo que tenía que comentar como he dicho mucha 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 información y por mi parte nada más simplemente lo que he dicho al principio recordar que si os ha gustado el vídeo os suscribáis y lo compartáis con vuestros colegas decidme que han parecido estas cositas que nos cuenta rito y por mi parte nada más y que si os gusta nos vemos en el siguiente